La época navideña ya inició oficialmente y en Guayaquil, por este motivo, Almacenes Estuardo Sánchez realizó un evento exclusivo para sus clientes, donde un experto enseñó y dio tips, también recomendaciones para decorar los hogares con esta temática. En su local ubicado en Plaza Mayor, fue donde Almacenes Estuardo Sánchez dio inicio a la época navideña, en una charla gratuita para sus clientes, donde los asistentes pudieron aprender cómo realizar decoraciones fáciles y económicas para sus hogares. Nosotros dentro de nuestro equipo tenemos gente especializada en decoración, en colecciones, para que el hogar de cada uno de nuestros clientes se vea más cálido, nuestro cliente se sienta confortable en su hogar. Entonces, ponemos esos expertos a servicio de nuestros clientes para poderles enseñar de qué manera pueden decorar de una manera bonita, pero también con poco nivel de costo. Durante el evento, el experto en decoración enseñó varias técnicas para decorar árboles, las tradicionales coronas navideñas y demás espacios del hogar. También dio a conocer las tendencias para este 2021. Ahorita se están viendo mucho los árboles dramáticos. ¿Por qué le digo yo árboles dramáticos? Es no el árbol normal, cotidiano que tú ves dentro del hogar, sino utilizar espigas, ramas, no tanto las mallas, que ya están perdiendo un poco de moda, de estilo, como se podría decir. Y vas a encontrar esta novedad con las cintas, las esferas, como vuelvo y repito, estas ramas que te dan ese valor agregado que no lo encuentras fácilmente dentro de los productos navideños. Por otro lado, dentro de las novedades de la compañía, para este último trimestre del año, dieron a conocer que realizarán la renovación de todos sus locales. Nosotros hemos identificado una necesidad de nuestros clientes de poder ver todos nuestros productos, ya no solo como esos productos de buena calidad, de buen precio, sino también poderlos ver en el contexto en el que fueron comprados con su colección. Entonces hemos armado ya tiendas, nuestra primera renovación aquí en Guayaquil, ya nuestras tiendas en Quito han sido renovadas, pero nuestra primera tienda en Guayaquil en ser renovada fue la tienda de Urdeza, que se ha convertido en un concepto específico de Navidad y Juguetes, y ahora nuestra tienda de Plaza Mayor, que tiene espacios muy bien diseñados. Además, para quienes no pudieron asistir al evento, en las redes sociales de Almacenes Estuardo Sánchez, compartirán constantemente videos donde los expertos darán tips de decoración navideña.